Su herida deja que eres un amor Y dan un dinero No sé que nada más borrachis del amor Aguantar sus copas en el olvido de la brisa Que me quiera hacer consuelo pero el dolor En cuantas noches las tristezas me hacen risas Sirvame un dolor Que se amaba bajo a corredar el mente que se fue Me quiera largo por el silo mente Fui transparente Cuantas besos en su desprecio me caer Sirvame un dolor Empezaré con el de vida y ya después Merece la mamá grande de su vida Y un minutito Que se volvía cuando la merece A quien creo que la barra mi pedido Cual sorprendo así me escolar conmigo Vaya y déjame a borrachis de yo Su hotel de olvido ¡Vaya y déjame a borrachis de yo ¡Vaya y déjame a borrachis de yo! 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 Que el robo de la bala nunca vino A la torre de la vida estuvo al corazón Pa' de la joya de otro archivo Su corte le olvidó